Iniciar la grabación. Buen día. Buen día. Muy buen día. Saludo con especial afecto y admiración a las personas que integran esta audiencia convocada por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para llevar a cabo su diplomado en la función administrativa electoral en las entidades federativas. Y les explico que los saludo con mucho afecto porque a muchos no tengo el honor de conocerles personalmente pero sé que todos nosotros los que tenemos la fortuna de vivir en un país tan hermoso, tan grande, tan lleno de cultura como el nuestro pues independientemente de nuestras edades de nuestras profesiones de nuestros puntos de vista políticos o ideológicos seguramente todos concordamos en una meta común queremos fortalecer nuestra democracia queremos lograr para toda la población mejores estándares de vida queremos el desarrollo integral de nuestro país creo que en eso coincidimos todos cada quien con su enfoque entonces somos como una gran familia como una gran familia y así como cuando vas de visita a tu terruño natal que a veces has dejado por algún tiempo y te encuentras ya en tu pueblo con tu gente, tu familia te encuentras al condisípulo o al primo de otros años que tuvieron tantas aventuras de niños, de jóvenes pues los ves con ese cariño con esa empatía que pues siempre la estuviste y entonces ese reencuentro es muy agradable así yo veo a cada una de las personas que hoy nos favorecen con su atención como una gran familia y por eso les mando un abrazo muy cordial y todo mi afecto pero también con mucha admiración porque sé que todas, todos ustedes son personas profesionistas que tienen responsabilidades de trabajo muy importantes tareas que les incumben y que son responsables ustedes y que son prioritarias y aparte asuntos familiares asuntos de salud, personales y en fin, su agenda de día a día está muy compleja y sin embargo se dan todavía el tiempo para cursar por ejemplo este diplomado que nos convoca a la escuela judicial electoral que espero sea para ustedes de mucho provecho que les despierte mucho interés muchas inquietudes muchas dudas en fin que los incite a ahondar en estos conocimientos entonces por eso mi admiración y deseo que este diplomado lo cursen con mucho entusiasmo y logren al final su acreditación y los documentos que les va a entregar la escuela como comprobante de su participación y que han aprobado ahora bien antes de empezar el tema que nos convoca esta mañana quiero aprovechar este foro para dar las más expresivas gracias a las señoras y señores magistrados de la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación a la doctora Gabriela Rubalcaba y su staff de colaboradoras y colaboradores porque todas estas personas han tenido la gentileza de otorgarme su confianza para que yo comente con ustedes este tema entonces doy mis más expresivas gracias y ahora una aclaración si a lo largo de la exposición que vamos a tener el día de hoy y mañana sobre este tema ustedes tienen en algún momento una duda o a veces no es duda es un comentario que quieren hacer ustedes como quiera que sea pues son personas con gran experiencia muchos de ustedes laboran en instituciones de carácter electoral y han visto muchas cosas entonces pues un comentario o una pregunta tan sencillo como interrúmpanme este y yo con mucho gusto les doy la voz para escucharles con toda atención y proceder en consecuencia ahora bien por otro lado el tema que vamos a ver este día y mañana se refiere a un tema muy concreto la consulta indígena obviamente es un tema que se que se está refiriendo a las personas integrantes de los pueblos originarios de nuestro país y pero pero no en forma genérica sino concretamente en el tema de la consulta indígena tenemos que ver qué es eso qué trascendencia tiene cuál ha sido su desempeño qué nos falta etcétera respecto a consulta indígena primero ahora que vamos a empezar antes de entrar al tema quiero que vean ustedes estas fotografías son cuatro fotografías pero me interesa que las vean para que empecemos a ambientarnos a ubicarnos de qué estamos hablando mira en la primera donde dice pueblos originarios ves a un grupo de personas sentadas este atentas a algo que se está escuchando vemos que por sus atuendos pues son atuendos típicos de alguna cultura indígena del país vemos que hay personas adultas mayores y otras que son más jóvenes incluso hay ahí una muchacha que pues tal vez apenas va a ser mayor de edad o todavía no lo es y vemos hombres y mujeres que están haciendo ahí porque están sentados y atentos porque son los miembros de la asamblea comunitaria que es un órgano esencial en la vida de las comunidades originarias entonces mira ahí les tomaron una fotografía en el momento que están pues escuchando tal vez la orden del día o alguien está discutiendo algún tema la segunda fotografía vemos en este caso donde dice derecho electoral consuetudinario o sea a base de usos y costumbres vemos sentadas personas con su indumentaria también tradicional tal vez del estado de Oaxaca en este caso predominan las mujeres es decir la fotografía que se tomó en ella predominan las mujeres aunque también hay hombres incluso hay un chiquillo ahí que también levanta su mano seguramente este muchacho no es miembro de la comunidad de la de la asamblea comunitaria por su edad pero él fue seguramente con sus papás y entonces cuando dicen que levantar la mano los que estén de acuerdo él también levanta la suya bueno es decir el chamaco desde luego no pertenece a la asamblea ni va a hablar ni su voto va a contar pero vemos que pues todo esto conlleva como un ambiente de familia pasamos a otra fotografía donde dice asamblea comunitaria aquí en este ángulo las que predominan son las mujeres en el ángulo que está tomada la fotografía aunque atrás hacemos observar que hay algunas algunos hombres observamos que hay personas también jóvenes incluso hay un señor en el ángulo izquierdo superior que está cargando a una persona por ahí y vemos personas este indígenas que están también ahí muy atentas alguien está pidiendo tal vez la palabra no sé entonces ese es el ambiente de una asamblea comunitaria finalmente aquí en esta fotografía los que predominan en este ángulo son los varones y vemos que también seguramente están en el momento de que les pidieron su voto y están expresando su este su punto de vista bueno este es el ambiente de una asamblea comunitaria en las comunidades originarias con esta estas fotografías en mente vamos a empezar el desarrollo de nuestro tema primero pues yo les planteo que que tengamos a la mano un objetivo general que es lo que queremos lograr con esta sesión y la próxima porque el que no sabe a dónde va no sabe si ya llegó entonces bueno cuál es nuestro objetivo general miren queremos que al concluir el estudio de este tema ya sabemos que el tema es la asamblea la consulta indígena las personas participantes que son ustedes tendrán un conocimiento general respecto de la evolución histórica en México del tratamiento a las personas integrantes de pueblos y comunidades indígenas de sus asambleas comunitarias y de la trascendencia de las consultas indígenas vinculándolos a casos referenciales en los ámbitos nacional o internacional y a criterios relevantes emitidos por las autoridades jurisdiccionales entonces son varias cosas primero queremos ver qué ha pasado con nuestros indígenas y ahora incluso con la comunidad afrodescendiente qué ha pasado con ellos en cuanto a su tratamiento jurídico y social no siempre ha sido lo mismo entonces queremos dar una revisión aunque sea así muy panorámica de cómo se ha desarrollado este tema en la historia nacional luego queremos ver ese órgano tan importante en las comunidades originarias que es la asamblea comunitaria de la que estuvimos apreciando algunas fotografías queremos también saber qué es la consulta indígena que es el tema central o sea a qué le llamo consulta indígena cómo defino eso y además qué trascendencia tiene porque es importante la consulta indígena otra cosa es que vamos a ver algunos casos no se pueden ver muchos o sea el tiempo no lo permite pero bueno algunos casos que fueron muy sonados o que han sido muy sonados en el ámbito nacional y en el ámbito internacional en donde el tema central fue el que no se respetó la consulta indígena entonces qué ha dicho sobre eso en sus sentencias la corte interamericana de derechos humanos allá en san jose de costa rica y qué ha dicho por ejemplo aquí en méxico nuestra suprema corte de justicia de la nación y el tribunal electoral del poder judicial de la federación en qué sentido se han pronunciado estas autoridades respecto de la consulta indígena que no ha sido respetada y finalmente bueno esto nos da paso para que veamos criterios que han mantenido firmes las autoridades a través de jurisprudencia por ejemplo eso es lo que queremos lograr bueno de acuerdo con este objetivo este es el temario que vamos a desahogar primero vamos a tener una introducción para ir entrando en ambiente para ir fijando puntos y posiciones de lo que vamos a estudiar pasado eso ya entraremos a la temática que son el primer punto aspectos generales contemporáneos ahí vamos a ver cómo nuestro constituyente permanente fue caminando para transformar el artículo segundo de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos que ahora tiene todo el esquema de estatus de la gente indígena y afromexicana pasado ese tema porque esto nos interesa para la consulta la consulta comunitaria pasaremos a hablar de ese desarrollo de la evolución histórica cuál ha sido el tratamiento a los indígenas a través de la historia y luego el marco normativo qué normas qué leyes tanto en el ámbito nacional claro empezando por nuestra constitución el artículo segundo y también con leyes de orden federal y local pero también el marco normativo va a abarcar aspectos de de índole internacional el Estado mexicano ha firmado y ratificado algunos convenios internacionales algunas convenciones internacionales y como todos sabemos pues una vez firmados y ratificados esos convenios forman parte del sistema jurídico nacional y que también son protectores tutelares de los derechos de estas personas luego ya estaremos definiendo la consulta indígena que es en quién la define y en qué consiste la definición y hablamos de casos internacionales casos nacionales y criterios judiciales relevantes posteriormente haremos unas conclusiones que esas son muy subjetivas esas son mis conclusiones ustedes podrán tal vez concordar con ellas con todas o en parte o tener sus propias conclusiones esto las conclusiones es pues finalmente lo que cada quien apreció del trabajo que se desarrolló ese es el temario que vamos a desahogar pues empecemos con la introducción miren a pesar de que las personas descendientes de pueblos originarios conocidos como indígenas han estado presentes a lo largo de toda la historia nacional desde la época prehispánica efectivamente los indios están en nuestro territorio en lo que ahora es nuestro país pues han estado desde la época anterior a la llegada de los españoles entonces ellos han estado en la prehispánidad y hasta el día de hoy ellos cuando cuando se establecieron originalmente en la época prehispánica en este territorio pues se establecieron en distintas partes del mismo y formaron culturas muy divergentes es un mosaico de culturas algunas de las cuales fueron contemporáneas otras no por ejemplo aztecas y mixtecos zapotecas de Oaxaca fueron contemporáneos pero olmecas y aztecas no los separan cerca de nueve siglos entonces hubo de todo y algunas con un desarrollo muy sorprendente como que te gusta por ejemplo los toltecas los aztecas los mayas los purépechas de Michoacán culturas muy desarrolladas y en cambio otros vivían casi en la barbarie como los chichimecas entonces pues había de todo era un mosaico de culturas ahora bien cuando viene la conquista ellos fueron sometidos al poder de la corona española y entonces quedaron como grupos marginados se les hizo a un lado ya no contaban en las decisiones de este país tanto en lo económico lo político lo social pero peor aún en el ámbito jurídico como que se les olvidó a los indígenas quedaron apartados en lo que había sido su mismo territorio a pesar de haber ocupado esta porción del continente en forma original por el hecho de ser considerados por España a partir del siglo XVI quedaron pues prácticamente excluidos de la integración y preocupación de los grupos de poder en cada una de las etapas de la historia efectivamente España pues va a ocupar el lugar primordial con sus instituciones y las decisiones ya no las van a tomar los indígenas ya se les va a marginar ya no se les va a escuchar no tenían foros para darse a entender desde el punto de vista político y aunque terminó la colonia en el México independiente siguieron marginados es cierto que en la época de la dominación europea mientras se sucedían esos 300 años que duró la colonia la colonia duró de 1521 a 1821 pues son 300 años pues a pesar de esto en la dominación europea se establecieron políticas de protección y normas tutelares para ellos desde la época de los reyes católicos incluso antes de que fuera descubierto y conquistado el territorio mexicano pues se preocupó se preocuparon los reyes de España por establecer medidas de protección a los indígenas pero esas medidas de protección que de momento eran buenas porque de alguna manera atenuaban el maltrato a los indígenas sin embargo eso pues lo único que logró fue mantenerlos en estado de debilidad social y dependencia asistencial miren hagamos esta reflexión nosotros todos cuando estudiamos historia de México desde nuestros años de primaria pues tenemos grabada en la mente la imagen del fraile del misionero tratando de detener al encomendero con su látigo que va a golpear a un indígena entonces la iglesia trataba de proteger a los indios en ese momento eso era bueno era lo único que se podía hacer o sea de que no se hiciera nada que al menos se interviniera para que no los maltrataran pues era bueno pero si tú proteges tú mantienes el estado de debilidad a las personas no hay que protegerlas hay que respetarlas es muy importante esto porque si yo las respeto les doy un trato de igualdad si si yo las protejo yo mismo estoy haciendo evidente que son inferiores inferiores en lo que quieras económicamente o bien físicamente son discapacitados por ejemplo entonces las personas pues no deben ser en realidad protegidas deben ser respetadas y lo vemos en un colectivo muy importante muy importante que a últimas fechas ha logrado pues un poco reconstruir redefinir replantear su posicionamiento social después de muchos años de marginación me refiero con mucho respeto y cariño a las mujeres estuvieron marginadas de la vida política hasta más o menos el año 53 que lograron el voto pleno tanto activo como pasivo y de ahí han arrancado posicionamiento de ellas pero fíjate a una mujer no se la debe proteger se la debe respetar ¿por qué? porque de ese de ese modo yo la considero igual en capacidad en funciones y jerarquías igual que yo si yo la protejo pues entonces estoy manifestando que es débil que es inferior a mí por eso las personas cualquiera que sea su limitación debemos respetarlas si las respetamos ya todo marcha muy bien no seríamos capaces de afrentarlas menos de violentarlas porque les tenemos respeto eso no pasó con nuestros indígenas los frailes los protegieron los tutelaron como si fueran menores de edad y pues así se quedaron siempre dependiendo de la del apoyo social o asistencial de las autoridades eso fue muy grave pero bueno vamos a continuar incluso en aquella época en la época de la colonia se establecieron lo que ellos llamaban repúblicas de españoles y repúblicas de indios cuando dicen repúblicas no están refiriéndose sea la terminología actual no están hablando de la república de salvador o la república de nicaragua lo que están hablando es de comunidades repúblicas de españoles eran comunidades habitadas por personas de origen español o descendiente de ellos y las repúblicas de indios de pueblos originarios o sea la primera política de la corona fue en el sentido vamos a separar las poblaciones pero no no por discriminación no porque creamos que los indios son inferiores sino al contrario porque pensamos que los indios son personas de buen vivir son personas buenas que no están contaminadas con los vicios diríamos nosotros con las mañas que vienen de Europa entonces es bueno que no estén en contacto y esos indios que sigan este pues viviendo de acuerdo a sus usos y costumbres a lo que ellos tenían antes de que llegáramos nosotros nada más con una con una este limitante que esos usos y costumbres que ya tenían desde antes de la conquista no vayan en contra de nuestras propias leyes claro ni contra los principios de la fe católica mientras no estén en contra de estas de estas situaciones que sigan viviendo a su vieja usanza porque han demostrado que son gente de bien lo cierto es que esta política lo único que hizo fue favorecer su aislamiento los indios se mantuvieron entonces apartados de los españoles un español por ejemplo no podía vivir en una comunidad de indígenas en una república de indios cuando esas comunidades estaban en los caminos entonces no podían entrar a esas comunidades y si por alguna circunstancia tenían que entrar por ejemplo porque tuvieran una avería en su carruaje o porque hubiera algún enfermo delicado que ya no pudiera continuar su viaje se les permitía entrar a las repúblicas de indios en tanto cuanto pasara el problema se arreglara el vehículo o se sintieran mejor y pudieran continuar su viaje pero de ninguna manera estar juntos unos con otros y eso pues lo que hizo fue aislarlos y al aislarlos perdieron el desarrollo normal de la cultura ustedes saben que la cultura se transforma día a día por ejemplo nuestro lenguaje conforme lo vamos usando y vamos en comunidad hablando pues se incorporan términos que antes no tenían se dejan de usar otros que ya teníamos el lenguaje evoluciona tú no hablas como en el siglo XIX o en el XVII ¿por qué? porque el idioma va evolucionando pero si tú te aíslas te escondes como lo hicieron los chinos en su muralla en la antigüedad te pierdes el desarrollo del resto de la comunidad y eso pasó con nuestros indígenas por eso ahora cuando los escuchas hablar dices oye pues hablan muy extraño por ejemplo dicen ansina por ejemplo dice juistes venistes trujistes pues sí porque sabes que están hablando el castellano original el que aprendieron de los misioneros así se hablaba en el siglo XVI si tú lees el Quijote de la Mancha por ejemplo o si lees Bernal Díaz del Castillo o las cartas de relación de Hernán Cortés te das cuenta que así se hablaba así hablaba Cortés era el idioma castellano de su época entonces no lo evolucionaron no es que se trate de personas sin cultura por supuesto que la tienen lo que sucede es que no evolucionaron su idioma entonces en lugar de pues de hacer burla de ello o caer en discriminación que está prohibido constitucionalmente mejor pon atención estás escuchando un castellano original que ya no tiene nada que ver con el español porque ya ni siquiera es castellano el español que nosotros hablamos hoy día y eso es producto de ese aislamiento se fueron a comunidades que estaban en lo más abrupto de las sierras o en las selvas y perdieron esa comunicación normal de una transición cultural ahora bien resalta el hecho negativo claro de que ni en la guerra de independencia ni en la reforma liberal del siglo 19 ni en la revolución mexicana se tomaron en cuenta para los planes y programas y proclamas de los distintos caudillos de estos episodios nosotros hemos tenido tres grandes luchas en nuestro país tres grandes luchas de ascenso primero la guerra de independencia luego la reforma liberal y finalmente la revolución y si tú te fijas en esos tres grandes movimientos se habla de muchas cosas por ejemplo la reivindicación de las tierras para los campesinos se habla por ejemplo del sufragio efectivo y la no reelección pero no se habla de los indios no se les tomó en cuenta no aparecen en los idearios de Morelos o de alguno de los grandes caudillos de Benito Juárez en fin hay una excepción una excepción que la constituye don Ricardo Flores Magón en 1906 él como tú sabes fue un luchador oaxaqueño que junto con sus hermanos pues estuvo en contra del porfiriato y se acordarán ustedes que formó el partido liberal mexicano le costó mucho trabajo porque en esa época no podías formar partidos políticos con tanta facilidad había mucho disgusto por parte del gobierno porfirista pero ellos formaron ese partido y lanzaron un manifiesto y plan a la nación precisamente en 1906 y es un documento que propone varios cambios si tú ves el punto 48 de ese plan dice ahí textualmente protección a la raza indígena pero no dice cómo no dice el procedimiento para desarrollar esa protección bueno pero al menos los mención y es una situación excepcional respecto de las proclamas y documentos que nacieron de la insurgencia de la reforma liberal y de la revolución consecuentemente este importante colectivo permaneció en estado de invisibilidad que es lo que le ocurre a estos grupos marginados ahí están pero no los vemos por ejemplo ahí han estado siempre 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 han estado en los niños las niñas y los adolescentes pero no los tomamos en cuenta hasta ahora recientemente tenemos una ley al respecto ahí han estado siempre las personas adultas mayores ellos han estado siempre en la vida de México pero no los veíamos se hacen invisibles no los tomamos en cuenta y así podríamos hablar de todos esos grupos que injustamente han sido marginados pues esto pasó con los indígenas esta situación termina cuando termina la segunda guerra mundial la segunda guerra mundial terminó en 1945 con el rendimiento incondicional de Japón y entonces salieron a flote todas las barbaridades que se cometieron por las dictaduras militares de la época entonces la gente conoció la barbarie de los campos de exterminio de Hitler y todas las cosas que se hicieron en ellos en la guerra durante la guerra se tenía noticias se sabía algo pero claro estos dictadores Hitler Mussolini y demás pues se encargaban de que no se difundieran estas situaciones tan terribles pero como ellos perdieron la guerra pues salió a flote y la gente se enteró de todo lo que ahí ocurrió que afectó a nuestras comunidades tan importantes como los judíos los húngaros los polacos y otros pueblos que sufrieron esa agresión entonces la gente estaba asombrada no era posible que en pleno siglo XX se cometieran barbaridades que pues apenas podrían caber en la barbarie de la edad media entonces se habló de nunca más esto no debe ocurrir esto fue un retroceso brutal a la civilización del hombre y es entonces cuando empiezan a surgir algunas instituciones públicas y privadas nacionales e internacionales en defensa en reivindicación de grupos marginales entonces se habló por ejemplo ya de reivindicar a la mujer de ver a los migrantes a las minorías religiosas etcétera etcétera se empezaron a preocupar por estos grupos tradicionalmente e injustamente marginados entre ellos claro los indígenas situación similar ocurrió con la población mexicana afrodescendiente voy a hablar ahora de nuestros paisanos y de nuestros amigos muy estimados los afrodescendientes ellos apenas el 9 de agosto o sea ya vamos a tener un aniversario más pero del año 19 de 2019 o sea hace unas horas para la historia de un país 2019 es ayer apenas el 9 de agosto de 2019 apareció en el diario oficial de la federación publicado un añadido de apartado C del artículo segundo de la constitución política de los estadounidenses mexicanos en donde se equiparan sus derechos de comunidades afromexicanas a las que tienen los indígenas y con ello se les está reconociendo la plenitud de sus derechos y están sujetos al mismo sistema específico de los pueblos originarios entonces esto es muy de llamar la atención que habiendo estado también en la historia de México desde siempre apenas nos estamos viendo apenas estamos dándonos cuenta que en México hay población afrodescendiente fíjense ustedes que los primeros afrodescendientes llegaron a nuestra tierra con el propio Cortés cuando Hernán Cortés entra a la ciudad de México para entrevistarse con el emperador Moctezuma la primera vez precisamente en 1519 venían con el conquistador unos que te gusta 10, 12 negros que eran esclavos de conquistadores y se habían venido con ellos a la conquista se dice por parte de los cronistas de la época que nuestros indígenas se quedaron muy admirados de ver este tipo de personas porque no los conocían no conocían a personas con esa test entonces pues quedaron muy maravillados de ver gente tan extraña quiere decir que desde ese momento penetraron a nuestro territorio y por ejemplo en la época de la colonia un negro de origen africano Yanga se llamaba se escapó de una hacienda de caña productora de caña de azúcar en la zona de Córdoba Veracruz y levantó en armas en rebeldía a muchos esclavos evadidos entonces durante mucho tiempo estos negros estuvieron asolando dificultando el comercio entre México y Veracruz que era muy importante hasta que las autoridades de la época llegaron a un pacto con él y le permitieron fundar un pueblo para ellos solitos que se llamó San Lorenzo de los Negros y que ahora es ciudad Yanga está cerca de Córdoba entonces pues ahí está la presencia de los Negros en la guerra de independencia varios negros formaron batallones en apoyo a la guerrilla de don José María Morelos y Pavón en varios momentos aparecen los negros al lado de Morelos y uno de nuestros más queridos próceres de nuestros personajes más respetados y estimados por la ciudadanía mexicana me refiero a don Vicente Guerrero él era descendiente de este grupo él no era negro pero sí tenía ascendencia negra y por supuesto don Vicente Guerrero es un personaje muy respetable muy querido pues ni esto nos hizo observar a los negros entonces ellos siempre han estado ahí y a través de nuestra cultura muchas cosas que utilizamos entre ellas la marimba típica del sureste mexicano pues es una aportación cultural de ellos entonces la población afrodescendiente siempre ha estado ahí y apenas en 2019 la volteamos a ver pero qué bueno qué bueno que ya tienen reconocidos sus derechos ahora bien en la nueva perspectiva es decir bajo las disposiciones del artículo segundo de la constitución conviene analizar la estructura interna de las comunidades originarias destacar la importancia de sus asambleas comunitarias y el cumplimiento de la consulta previa e informada que debe hacerse a dichas comunidades para llevar a cabo medidas y políticas que puedan afectarles ya sea positiva o negativamente es decir si ya sabemos que en el artículo segundo de la constitución está todo el régimen de las comunidades originarias y afrodescendientes pues vamos a ver cómo está la estructura interna de esas comunidades y vamos a observar que el órgano fundamental digamos la parte esencial de su autonomía radica precisamente en la asamblea comunitaria y entonces vamos a vincular la asamblea comunitaria con la necesidad de la consulta indígena que debe ser previa e informada entre otras características ya veremos cuáles para que estas comunidades estén de acuerdo incluso participen en todas las políticas que impliquen desarrollo de la zona para que vean en qué medida les afecta ya sea positivo o negativamente cuando digo afectar no necesariamente es que les vaya a causar un daño a lo mejor no a lo mejor al contrario los va a desarrollar pero va a cambiar mucho su forma de vida bueno están de acuerdo vamos a ver porque como todo en la vida pues hay pros y contras bueno ellos tienen que saber exactamente qué se pretende qué se podría lograr y cuáles serían las limitaciones que pueden tener y entonces conscientemente pues ellos estarán de acuerdo o no para eso es la consulta bien pues esta introducción es importante como ven para que empecemos a hablar del tema esta exposición se verá complementada señalando casos concretos de gran impacto en los ámbitos nacional e internacional además resaltando algunos criterios relevantes de carácter judicial en la materia como lo dijimos desde el objetivo y también en el temario asomemos a ver qué ha pasado al nivel internacional y al nivel de nuestro propio país y que cómo se han pronunciado las autoridades competentes en el tema la suprema corte de justicia la 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 corte interamericana de derechos humanos en fin qué han dicho al respecto qué qué pronunciamiento han tenido el tribunal electoral del poder judicial de la federación cada autoridad en el ámbito de sus facultades pues termino la introducción vamos al aspecto de generales contemporáneos mira en abril de 1940 todavía en el curso de la segunda guerra mundial el presidente Lázaro Cárdenas celebró el primer congreso indigenista interamericano en un lugar bellísimo de México en nuestro Pátzcuaro Michoacán ahí se convocó a todos los países de América que mandaran sus delegaciones para tener el primer congreso indigenista interamericano y ahí después de las discusiones y ponencias que se que se escucharon se llegó al acuerdo de crear el instituto indigenista interamericano y que los gobiernos de cada país crearan sus propios institutos indigenistas eso fue el compromiso que se hizo en Pátzcuaro en este primer congreso frente a todas las naciones del continente ahora bien en el caso de México en concreto desde antes de ese congreso el 31 de diciembre del año 35 se había creado el departamento de asuntos indígenas como un organismo autónomo o sea nosotros ya cuando cuando se celebró este congreso con don Lázaro Cárdenas ya contábamos con este este departamento de asuntos indígenas ya empezaba a haber esa preocupación por conocer y divulgar la cultura indígena posteriormente ya tomando en cuenta lo que se dijo en el congreso de Pátzcuaro el 10 de noviembre de 48 se formó una ley que crea el Instituto Nacional Indigenista si el INI yo creo que muchas personas pues no todos porque ustedes son muy jovencitos este pero hay algunas personas un poquito de más edad todavía recuerdan el Instituto Nacional Indigenista bueno se creó en el año 48 ese instituto fue creado en ese año 48 bajo el gobierno del presidente Miguel Alemán y tenía por objeto investigar y divulgar cuando lo consideraba conveniente y por los medios adecuados los problemas relativos a los núcleos indígenas del país y pues hizo muy buena labor porque se hacían investigaciones cuadernillos libros conferencias exposiciones y entonces la gente empezó a observar la riqueza de cultura que tenemos en estos pueblos cuánto tenemos que aprender cuántas cosas hermosas hacen pueblos como los otomíes como los mijes y otros pueblos tantos que tenemos y que pues la verdad la gente no conocía más que claro los de la región bueno se divulgar se divulgaron gracias a este instituto pero como ven sus funciones eran más bien de investigación y de divulgación luego hubo una reforma el 4 de octubre de 2002 ya con el presidente Vicente Fox bajo la idea de considerar al instituto como organismo público del gobierno federal encargado de diseñar e instrumentar la política gubernamental para la promoción y defensa de los derechos y el desarrollo integral de los pueblos indígenas y promover su participación social organizada en el marco del reconocimiento de su naturaleza pluricultural pero ubiquemos por qué cuando llega a la presidencia el licenciado don Vicente Fox estaba el antecedente del levantamiento zapatista en Chiapas que precisamente pues trataba de reivindicar los derechos de los pueblos indígenas y ya también se habían firmado los tratados estos de San Andrés Larraiza entonces todo esto ya es el contexto en el que vamos a ponerle más atención al Instituto Nacional Indigenista para que ya no se quede que nada más como un centro de investigación y divulgación que fue importante en su momento tuvo mucho impacto pero ahora queremos ir más allá que sea un organismo que promueva como dice aquí la defensa de sus derechos de estas comunidades y el desarrollo integral de los pueblos indígenas a estas alturas pues ya se había corregido la constitución reformado y generado el sistema de protección en el artículo segundo a las comunidades indígenas entonces esto explica este giro de 360 grados que le da el presidente Fox al instituto ya en nuestros días se creó es decir ese Instituto Nacional Indigenista se convierte por un decreto en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas el INPI surgió ya con el presidente actual con el licenciado López Obrador como un organismo descentralizado no sectorizado alguna Secretaría de Estado que forma parte de la Administración Pública Federal la creación de este nuevo instituto que desplazó al Nacional Indigenista fue el 5 de diciembre de 2018 en el Diario Oficial de la Federación ustedes pueden consultarlo y ver todos los aspectos que se contienen ahí al servicio de los pueblos indígenas y afromexicanos entonces aunque todavía faltaba unos días para que se reconociera a los afromexicanos constitucionalmente ya está contemplado que este instituto va a protegerlos a ellos a los indígenas y a los afromexicanos entonces ha sido interesante cómo ha cambiado la política del gobierno mexicano como se ha ido transformando a llegar a lo que ahora tenemos y si queremos hacer como una síntesis como si esto fuera un acordeón imagínate que te van a hacer un examen sobre lo que estamos hablando pues necesitas acordeones ¿verdad? los necesitaba siempre desde que ibas al Jardín de Niños hacia estos acordeones si tenías que hacerlos para poder repasar lo que pasa es que no los acabas al momento del examen porque tú eres incapaz de hacer una trampa así pero si hacías tus acordeones en casa como cuadros sin ópticos para recordar lo esencial de tus apuntes pues aquí tienes como un acordeón vamos a hablar de las reformas constitucionales sobre el tema de los indígenas y los afrodescendientes la primera reforma es de 28 de enero de 92 donde en el artículo cuarto de la constitución se establece a México como una nación pluricultural no hay un México hay muchos méxicos todos somos paisanos todos somos habitantes y gente de este país pero somos muy diferentes somos muchas culturas y ya no lo veas al nivel de los indígenas velo al nivel de personas no indígenas si tú hablas con alguien de Monterrey o de Sonora o de Chiapas o de Guanajuato o de Yucatán son diferentes parecieran gente de distintos países hacen su manera de hablar de pensar de desarrollar su cultura todos somos mexicanos pero somos muy diferentes son como 32 países pero si esto sucede en el nivel de la gente por decirlo de alguna manera occidentalizada pues imagínate la riqueza que tenemos con los pueblos indígenas entonces el pueblo indígena es parte del pueblo mexicano de manera que lo que hacen los coras los mucholes los yaquis los mayos etcétera es parte de nuestra cultura por eso se reconoce a México como una nación pluricultural y que bueno que lo seamos porque somos la síntesis de muchas culturas los mismos que nos llamamos occidentales te digo por decirnos de alguna manera pues sabemos que nuestra cultura viene de Grecia de Roma de los árabes y de muchos otros pueblos entonces somos así como una síntesis de culturas ahora bien esa fue la primera reforma el artículo cuarto reconociéndonos como nación pluricultural después vino una segunda reforma el 14 de agosto de 2001 sobre ahora sobre el artículo segundo se acordarán ustedes que hace muchos años el artículo segundo hablaba de la prohibición de la esclavitud que en México se prohíbe la esclavitud y que cualquier esclavo del extranjero que llegara a pisar territorio nacional adquiere por ese solo hecho su libertad y la protección de las leyes bueno se quitó todo ese texto que es muy breve es de un párrafo se quitó del artículo segundo y se trasladó al artículo primero si ustedes observan ahora el artículo primero constitucional en su penúltimo párrafo ahí está lo de la esclavitud y entonces el artículo segundo se quedó vacío se quedó en blanco y ahí se aprovechó para establecer todo el régimen jurídico de los pueblos indígenas y ya después se le añadió lo de los afrodescendientes entonces esta reforma se llevó a cabo en 2001 donde se definen los pueblos y comunidades indígenas su identidad indígena y libre determinación hay una tercera reforma que es del 22 de mayo de 2015 ahora también sobre el artículo segundo donde se incorporan los derechos político-electorales de los indígenas se les da la oportunidad a los indígenas de nombrar mediante sus costumbres a los miembros de sus ayuntamientos y también se les da la oportunidad de votar por sus autoridades tradicionales ahorita dentro de un rato vamos a ver esas autoridades tradicionales pero bueno aparecieron ahí ya los derechos político-electorales de los pueblos indígenas fue un gran logro fue un gran logro para ellos era el año 2015 luego hay una cuarta reforma también para el artículo segundo esto es el 29 de enero de 2016 donde se establece para la ciudad de México también el régimen de indígenas porque mucha gente no creía que en la ciudad de México hubiera indígenas pero que crees si los hay si los hay una cosa es que estaban invisibles entonces tenemos partes de la ciudad de México donde hay pueblos originarios entonces se reconoce para ellos también todos los derechos que se les dan a otras comunidades y también se establece la consulta para los indígenas eso es muy importante para nosotros nosotros vamos a hablar de la consulta indígena bueno esto surge en 2016 cuando en el artículo segundo se estableció que deben ser consultadas las comunidades indígenas para la elaboración del plan nacional de desarrollo ya se ya se se eleva a la constitución la consulta indígena tema central de nuestra de nuestra charla de hoy y mañana hay una quinta reforma que es la del 6 de junio de 2019 esta va también sobre el artículo segundo y es para la elección en municipios con población indígena de representantes ante los ayuntamientos con paridad de género hay lugares donde no son propiamente pueblos indígenas pero si tienen una población significativa una gran población indígena entonces ellos tienen derecho a nombrar representantes ante las autoridades municipales gente que que hable por sus intereses que que procure estar al tanto de todo y que defienda sus intereses en sesiones de cabildo ahora elegir a esos representantes ahí no estás eligiendo a los miembros del ayuntamiento porque no es un pueblo indígena pero si gente que va a estar ahí con las personas del ayuntamiento representando a esa esa población pero entonces dice la constitución con paridad de género ya nos empieza a preocupar estamos allá en el año 2019 nos preocupa mucho que esa elección de representantes se signifique por tener paridad de género la sexta reforma fue del 9 de agosto de 2019 como ya habíamos comentado cuando en el artículo segundo se añade un apartado que se refiere a los pueblos y comunidades afro mexicanas nuestros amigos los afros pero fíjense ustedes una cosa ellos de alguna manera antes de esa reforma podían defender sus puntos de vista como una comunidad autónoma porque había la versión de que también ese ese régimen tutelar no solamente era para los indígenas sino para todas aquellas comunidades que pudieran semejarse a las comunidades indígenas bueno pero ya en forma específica en forma específica la tuvieron su referencia en la constitución en el año 2019 como ya lo hemos expresado pues esas son las reformas como ven se exigió un camino de reforma tras reforma tras reforma para lograr tener lo que ahora aparece en el artículo segundo de la constitución y dada la importancia que tiene este artículo es conveniente que lo veamos veamos el texto que dice bueno en la actualidad del régimen específico que establece el estatus de las personas integrantes de pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes se encuentra en el artículo segundo de la constitución título primero capítulo uno donde aparece como membrete de los derechos humanos y sus garantías la reforma de 10 de junio de 2011 que apareció publicada en el día oficial de la federación se refiere a la incorporación en nuestra constitución de el sistema de derechos humanos ahora bien dice este artículo segundo la nación mexicana es única e indivisible eso es muy importante porque el hecho de reconocer que somos multiculturales que somos muchas culturas no implica balkanización no implica que nos vamos a hacer pedacitos del territorio nacional no 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 somos una nación única e indivisible eso queda así de entrada para que nadie nadie se confunda la nación tiene una composición pluricultural o sea eso que estaba en el artículo cuarto como lo vimos se pasó después al segundo para que estuviera ahí todo lo reverente a los indígenas entonces la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas y luego la definición de esos pueblos indígenas esos quienes son son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización le ruego encarecidamente que no pierdan de vista este esta parte del artículo segundo porque dentro de un momento vamos a ver de dónde se tomó esa definición entonces me voy a permitir releerla dice la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos y eso es lo que me interesa que recuerden que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual al iniciarse la colonización entonces dejen eso así muy muy al pendiente porque lo vamos a volver a mencionar y sigue y que conservan sus propias instituciones sociales económicas culturales y políticas o parte de ellas ahí termina el tema esto recuérdenlo y ubíquenlo con lo que les dije en la introducción la corona española permitió en las repúblicas de indios que estos siguieran utilizando sus costumbres consecuentemente sus instituciones siempre y cuando no fueran en contra de las leyes españolas claro ni los principios de la fe católica si se salvaguardaba esto no había problema bueno eso permitió que a lo largo de toda la dominación española esta gente siguiera conservando pues sus viejas tradiciones sus costumbres y desde luego instituciones ahora bien otra cosa que quiero que recuerden de la redacción del segundo constitucional es que la conciencia de identidad indígena deberá ser el criterio fundamental para determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas pues todos entendemos es hasta de sentido común que no podemos ahora en un acta de nacimiento ponerle a alguien ahí es indígena es como es blanco es moreno es negro es amarillo es verde con bolitas azules no ¿por qué? porque eso va en detrimento de su dignidad en detrimento de sus derechos humanos se acuerdan se acuerdan que hace muchos muchos años se ponía en un acta de nacimiento hijo natural hijo ilegítimo y eso era horrible cargabas con ese estigma el resto de tus días eso ya no se permite obviamente ya no tiene que ser bueno pues así como no podemos ponerle a alguien una mención de su origen que lo afecte pues tampoco lo vamos a poner como indígena o no indígena entonces ¿qué es lo que pasa aquí? que la conciencia de identidad si tú te sientes si tú sabes que eres parte de una comunidad indígena y así te manifiestas pues se te aplica tu régimen especial no necesita haber un registro donde tú aparezcas ahí mencionado que eres indígena pero no pierdan de vista esto porque vamos a ver de dónde surgió esta idea luego dice que son comunidades integrantes de un pueblo indígena aquellas que forman una unidad social económica y cultural asentada en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus costumbres esto lo leo así al paso pero más adelante vamos a ver la diferencia entre pueblos y comunidades indígenas porque la constitución habla de pueblos y comunidades entonces debe quedar muy claro si son lo mismo o son diferentes cosas ahorita nada más lo leo tal como está en el texto constitucional ahora bien el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía autonomía son autónomas estas comunidades por eso la constitución previamente me dice pero somos una nación única que no se va a separar entonces hay autonomía pero una cosa es la autonomía y otra que tú pienses que se va a formar un territorio nuevo que asegure la unidad nacional el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas las que deberán tomar en cuenta además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo criterios etnilingüísticos y de asentamiento físico entonces aquí me está indicando la constitución mira yo como norma suprema de todo el país establezco estos principios cómo debes tratar a los indígenas pero tú entidad federativa Michoacán Veracruz Jalisco vas a hacer en tus constituciones pues todo el régimen lo vas a repetir lo vas a replicar porque en tus territorios hay gente indígena entonces debes ya localmente hacer también tu régimen y ahí sí puede haber grandes diferencias porque pues son distintas culturas no es lo mismo los pueblos asentados en Sonora que los asentados en Nayarit o en Chiapas entonces ahí sí cada soberanía local representada en su congreso irá acomodando estos derechos con la idiosincrasia de sus pueblos originarios pero siempre respetando claro los principios constitucionales y luego viene un apartado A esta constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y en consecuencia su autonomía para y vamos a ver para qué quieren esa autonomía uno decidir formas internas de convivencia y organización social económica política y electoral esto da paso a esas autoridades tradicionales de acuerdo a la cultura de cada pueblo aplicar dos aplicar sus sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos sujetándose a los principios de la constitución respetando las garantías individuales y los derechos humanos y la dignidad e integridad de las mujeres esto fíjate también es muy importante porque no puede una comunidad indígena decir que aquí se acostumbra a esto y son nuestros sus costumbres si esos sus costumbres van en contra de el respeto a los derechos humanos y dice muy clara la constitución no nos permite que dudemos y la dignidad e integridad de las mujeres porque si no imagínate se podrían dar casos de barbarie el señor golpea a la señora y cuando se quiere intervenir para para sancionar esto pues dicen oiga es que aquí así se acostumbra mi padre le pegó a mi madre y mi abuela a mi abuelo mi abuelo a mi abuela y así ha sido hasta donde tenemos razón aquí así se hace si en la ciudad de México esto no debe ocurrir aquí no estamos en la ciudad de México estamos en esta comunidad que es indígena no porque la constitución está diciendo sí pero tienes una barda tienes un límite nada que afecte a derechos humanos y si todavía tendrías tus dudas con eso bastaría con derechos humanos pero si tienes tus dudas y la dignidad e integridad de las mujeres hasta ahí no llega el respeto a tus costumbres luego dice los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes entonces las personas en la comunidad pueden solucionar sus problemas litigiosos de acuerdo con sus costumbres y con sus autoridades tradicionales pero siempre que estén validados esas decisiones por jueces y tribunales oficiales digamos que les corresponda tres elegir con sus prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno y luego vuelve a mencionar garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad así como acceder a y desempeñar los cargos públicos de elección popular para los que hayan sido electos o designados en un marco que respete el pacto federal la soberanía de los estados y la autonomía de la ciudad de México entonces también por si tenías tus dudas aquí dice muy claro las elecciones podrán hacerse con uso y costumbres pero se respeta la participación igualitaria de las mujeres y también no se te olvide que tienen derecho pues a votar y ser votada las mujeres pero también a tomar posesión de aquellos cargos de elección popular que les haya favorecido la elección entonces esto no siempre ha sido así cuando llega la alcaldesa a tomar posesión de su cargo en la comunidad pues no le permiten el acceso no la dejan ejercer su cargo cuidado porque esto es contra la constitución si ella fue electa en elecciones calificadas como aprobatorias de que cumplieron requisitos constitucionales y legales tienen que tener acceso al ejercicio del poder bien en ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos políticos electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales ve que el artículo segundo insiste en varios de sus párrafos respecto a esto para que no quede la menor duda no se presta a que vamos a interpretar aquí no hay nada que interpretar está clarísimo luego dice la fracción cuarta preservar y enriquecer sus lenguas conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad tienen derecho a conservar su lengua la lengua que hablan los pueblos indígenas que son varias lenguas es patrimonio de la humanidad y no podemos permitir que desaparezcan porque ya no hay hablantes así como cuando se nos pierde una especie biológica y la perdemos y esto es algo que no debe ocurrir y hacemos lo imposible por salvar la especie pues así también hay productos de la cultura que forman parte del patrimonio de la humanidad y deben ser cuidados fomentados fortalecidos cuarto preservar y enriquecer sus lenguas conocimientos y todos los elementos que constituyen su cultura e identidad están hablando de sus trajes típicos de sus fiestas de todo todo lo que representa su cultura es parte de nuestra cultura y no se debe perder por eso el Instituto Nacional Indigenista en su época pues hizo estudios y divulgación de estas formas de vida y cultura conservar y mejorar su hábitat y preservar la integridad de sus tierras mucho de lo que sufren estos pueblos es la rapiña por parte de empresas o de particulares que por ejemplo talan sus bosques esto pasó en Cherán en San Francisco Cherán en Michoacán entonces no se debe procurar que conserven incluso que mejoren su ecosistema acceder con las modalidades del caso a la propiedad y tenencia de la tierra por ejemplo la propiedad de Gidal al uso y disfrute de los recursos naturales salvo en áreas estratégicas claro hay zonas que están preservadas para que se pues por ejemplo se conserve una especie animal entonces en ese caso pues esos territorios no están permitidos ni para ellos ni para nadie porque es una reserva ecológica siete elegir en los municipios con población indígena lo que ya habíamos dicho representantes ante los ayuntamientos con equidad de género ocho acceder a la jurisdicción del estado resolver con perspectiva intercultural esto es muy importante esto nos puede afectar a ti a mí o aquel porque si ocupamos un cargo de jurisdicción si eres juez o jueza en algún tribunal o magistrado o magistrada y a tu conocimiento y resolución llega un asunto en donde esté involucrada una comunidad indígena debes resolverlo con una visión con una perspectiva intercultural intercultural recuerda que esas personas tienen otra manera de ver la vida otra idiosincrasia y entonces debe estar consciente de eso así como se habla de perspectiva de género si voy a resolver un asunto donde está involucrada una mujer pues debo verlo con los ojos de la mujer debo procurar ponerme otros anteojos bueno pues en el caso de los indígenas tiene que pasar algo similar resolver con perspectiva intercultural esto lo mandata la constitución no es una buena recomendación que te hacen no es una práctica de buenas costumbres jurídicas sino que se trata de un mandato constitucional ahora bien acceder a la jurisdicción resolver con perspectiva intercultural y ser asistidos por intérpretes y defensores que conozcan su lengua y su cultura las constituciones y leyes locales normarán esta temática reconociendo a las comunidades indígenas como entidades de interés público esa es la naturaleza jurídica de estas comunidades y hay un apartado B que dice la federación entidades federativas y municipios establecerán instituciones y políticas necesarias para garantizar a las personas indígenas la vigencia de sus derechos y su desarrollo integral y deben diseñarlas y administrarlas conjuntamente con ellas para evitar rezagos entonces aquí vuelve a hacerse mención aunque no en forma específica pero sí en forma tácita tácita la consulta popular ¿por qué? porque tienen que esas políticas de desarrollo ser consultadas a las comunidades y además procurar que ellos participen y luego dice va a citar fracciones donde va a especificar este asunto dice primero impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas las autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para sus fines específicos fíjate esto que tan sencillo lo dice esta fracción del apartado B del segundo constitucional no te imaginas la cantidad de asuntos litigiosos que llegan al tribunal electoral por ejemplo por estas asignaciones económicas el dinero es algo que nos hace entrar en conflicto como dice el pueblo el dinero es el diablo donde hay dinero ya no estamos de acuerdo y entonces el presupuesto destinado a estas comunidades para su desarrollo se les debe otorgar a esas comunidades para que lo administren desde luego dando cuenta fehaciente de su utilización pues son dineros fiscales pero de cualquier manera pues el conflicto empieza cuando no les dan completo su presupuesto o cuando entre los mismos indígenas hay divergencia de criterios y se pelean grupos con otros por esa administración si ustedes vieran la cantidad de medios impugnativos que llegan al tribunal y que en el fondo están hablando de esto verían que es una parte muy conflictiva pero siguen las fracciones garantizar el incremento de los niveles de escolaridad favoreciendo la educación bilingüe e intercultural otra cosa que debemos enclarecer completamente y no caer en la demagogia muchas veces se dice pues la educación que deben impartirse a estas comunidades por ejemplo a los niños en la escuela elemental pues debe ser en su idioma por supuesto que sí en otomía en mazahua en el idioma que estemos hablando pero también en el idioma que está generalizado en el país el español no dice que sea monobilingüe dice bilingüe y si dice bilingüe pues bien puede ser trilingüe verdad o sea porque no le enseñas su lengua el español y el inglés los niños son inteligentes un niño puede aprender muy bien las tres cosas porque lo vas a limitar a una sola lengua si tú lo condenas al uso de una sola lengua pues lo condenas a vivir por vida y arraigado como un árbol a su comunidad porque en el momento que se desplace de ella simplemente en la capital de su estado ya ni entienden ni lo van a entender porque hablan en español pues ya no sabe español y si aparte de darle los dos idiomas le complementas con el inglés por ejemplo lo haces universal le abres las puertas y las ventanas entonces la constitución no está pensando en niños limitados está pensando en personas con un mundo por delante por eso dice incrementar los niveles de escolaridad favoreciendo la educación bilingüe e intercultural que aprendan su cultura y que la conserven pero que aprendan las culturas de otros lugares la nación es multicultural entonces no deben quedarse concretizados a su cultura la constitución quiere que la gente se eduque la alfabetización la conclusión de la educación básica la capacitación productiva y la educación media superior establecer un sistema de becas a todos los niveles establecer programas educativos de contenido regional e impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas de la nación no nada más de la suya claro de la suya pero además de todas las culturas de la nación y esto del sistema de beca nos ha permitido y lo veo con muchísima simpatía que en algunas universidades pues llega gente indígena a estudiar sus carreras por ejemplo en la nacional de México en la universidad nacional de México tenemos estudiantes que vienen de pueblos indígenas y son muchachos y muchachas con mucho entusiasmo sacan buenas notas y en fin cuando volteé a saber ya tienen una profesión en alguna ocasión me tocó en la universidad autónoma de Nayarit allí en Tepic un muchacho que estaba en posgrado yo era profesor de posgrado ahí y llegaba con su traje su atuendo tradicional de allá de los de los coritas de Nayarit y muy orgulloso y nadie le hacía bullying ni lo molestaba ni nada y ahí iba el muchacho sacando sus 10 sus 9 y alguno que otro 8 pero me daba mucho gusto y como estaba ahí pues becado no porque la universidad cobre sino porque claro tenía que pagar su estancia en Tepic y sus libros y todo lo que implicaba estar lejos de su comunidad mediante una beca ahora bien asegurar dice la fracción tercera el servicio efectivo a los servicios de salud favorecer la medicina tradicional y apoyar la nutrición especialmente para la población infantil no tienen los niños por qué padecer hambre ni la gente en general de estas comunidades deben tener la misma oportunidad de alimentación y nutrición que tenemos cualquier mexicano cuatro mejorar las condiciones de las comunidades y sus espacios para la convivencia y recreación apoyando el financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de viviendas ampliar los servicios sociales básicos cinco proporcionar la incorporación de las mujeres al desarrollo con proyectos productivos protección de su salud y estímulos para la educación y toma de decisiones una mujer no puede tomar decisiones si no está preparada eso la ha marginado muchísimo todo lo decidía el hombre ¿verdad? bueno pues si ahora va a tomar la decisión también la señora de acuerdo pero pues por eso ponla al tanto infórmala que esté consciente de la realidad de su comunidad y la realidad nacional para que pueda tomar decisiones pues realmente efectivas dice aquí extender la red de comunicaciones y telecomunicaciones para incrementar su productividad y sistema de abasto y de comercialización fíjate está pensando en toda la constitución 8 establecer políticas para proteger a migrantes indígenas porque así como hay migrantes en general por ejemplo gente que se va a Estados Unidos pues también hay entre ellos gente indígena entonces para proteger a migrantes indígenas tanto dentro como fuera del país algunos no se van a Estados Unidos algunos nada más migran a la capital de su estado o a la capital de la República Mexicana garantizando sus derechos laborales por ejemplo de jornaleros agrícolas mejorar la salud de las mujeres la educación y nutrición de los niños y jóvenes de familias migrantes eso dice la fracción 8 como ves en estas últimas fracciones que hemos visto que habla de desarrollo en lo cultural en lo en el sector de salud en lo económico en que las mujeres tengan programas que que atiendan a su superación etcétera pues está implícito está tácitamente la consulta la consulta indígena porque para esos programas tenemos que ver si están de acuerdo en cómo se van a desarrollar pero si todavía tuviéramos duda porque no aparece concretamente la consulta entonces la última fracción la 9 que aquí en la lámina aparece separada con todo propósito no fue un error de captura aparece separada porque es la que nos interesa para nuestro tema dice la 9 consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del plan nacional de desarrollo y los planes de las entidades federativas e incorporar a estos documentos sus propuestas y recomendaciones ahí está el derecho a la consulta indígena entonces se votó pronto si alguien que está tomando esta clase el día de hoy que nos está regalando su tiempo valioso cuando termine alguien de tu familia o de tu trabajo te pregunta ¿y de qué trató la clase? pues la consulta indígena y esa ¿en dónde está? ¿en dónde está su base constitucional? clarísimo artículo segundo apartado de fracción nueve clarísimo consulta a los pueblos indígenas en la elaboración del plan nacional de desarrollo y los planes de desarrollo de cada entidad federativa que le corresponda ¿sí? y se debe incorporar también sus respuestas que ellos den y si hacen alguna recomendación o aclaración debe quedar también como parte de esa consulta que para eso se les consultó bien por eso las separamos muy bien ahora sigue el artículo segundo pero ya es muy poquito lo que falta dice toda comunidad equiparable te acuerdas que te dije aunque todavía no estaban reconocidos nuestros paisanos afromexicanos pues podrían haber encontrado como un ganchito como un escalón donde apoyarse porque dice toda comunidad equiparable a los pueblos y comunidades indígenas tendrá en lo conducente los mismos derechos o sea la constitución es muy generosa no solamente está reconociendo a los indígenas indígenas sino si hay por ahí alguna comunidad de otro pueblo que no sea precisamente indígena pero que tiene las características de un pueblo indígena también lo podemos meter en el artículo pero para que ya no hubiera problema de que pues parece que dice pues se agregó como tú sabes en 2019 este apartado C dice se reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas cualquiera que sea su autodenominación o sea se llamen como se llaman esas comunidades como parte de la composición pluricultural de la nación tendrán en lo conducente los derechos señalados en los apartados anteriores a fin de garantizar su libre determinación autonomía desarrollo e inclusión social esto ocurrió en 2019 se añadió el apartado C y ya nadie puede andar con dudas ni con ni con esta interpretación está clarísimo muy bien ahora vamos a hacer una vinculación entre el artículo segundo y el artículo primero de la constitución en la parte que nos interesa el artículo primero dice que todas las personas no nos está diciendo que alguien en particular no todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta constitución y en los tratados internacionales así como de sus garantías las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán favoreciendo la protección más amplia todas las autoridades dice todas no 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 discrimina ninguna todas las autoridades deben promover respetar proteger y garantizar los derechos humanos el estado debe prevenir investigar sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos yo como abogado y aquí hay muchos abogados habrá alguna otra persona que no es abogada tiene otra profesión pero la mayoría son los abogados y yo como abogado entiendo que si tengo un derecho el que tú quieras el que me digas tiene que haber enfrente de mí alguien responsable de su garantía porque si nada más me pones el derecho pero no tengo a quien exigírselo pues entonces no estamos hablando de un derecho sino estamos hablando de una idealización o sea de algo que queremos lograr por ejemplo en la constitución de norteamérica no aparecen los derechos del hombre aparece la parte orgánica como es la estructura de gobierno de los estados unidos en documentos aparte como por ejemplo la declaración de los derechos del hombre ahí sí aparecen esos derechos que todos tenemos en cualquier parte del mundo derecho a la vida la propiedad a la libre expresión etcétera y entre esos derechos aparece uno que dice derecho a la felicidad eso es muy ambiguo porque ¿qué es la felicidad? si ahorita le preguntaba yo a cualquiera de ustedes o a todos ustedes que entiende por felicidad pues cada quien me daría su concepto de felicidad y entonces ¿qué pasa si yo no soy feliz? ¿a quién le reclamo? ¿puedo levantar una demanda en contra del gobierno de los estados unidos porque yo no soy feliz? está raro eso ¿verdad? entonces si si alguien viola tus derechos tiene que haber alguien que responda por esa violación y la constitución no deja duda es el estado el que debe velar por prevenir investigar sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos así que no es política del gobernante en turno ni tampoco es un acto de generosidad es obligación está en la constitución y lo dice claro para que no hablan aquello de que yo pensé que tú entendiste dice debe promover prevenir prevenir investigar sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos y si no lo hace ¿qué? es responsable y puede llegar al asunto hasta incluso la corte interamericana de derechos humanos y ahora ves con sorpresa que aparecen casos en donde fulanito de tal contra Nicaragua o contra Panamá o contra México y el estado resulta responsable y debe pagar indemnizaciones por ejemplo queda prohibida toda discriminación con eso bastaría dice queda prohibida toda discriminación si se hubiera quedado ahí está suficiente toda discriminación entiendo toda pero la constitución entra en detalles dice motivada por origen étnico o sea los indígenas o los afrodescendientes nacional el género la edad las discapacidades la condición social las condiciones de salud la religión las opiniones las preferencias sexuales el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por el objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas ¿para qué hacer tanto señalamiento? seguramente si se te pones a señalar a lo mejor le faltaron algunas a lo mejor les faltó discapacidad por ejemplo entonces ¿para qué andar si dices queda prohibida toda discriminación? pues ya se acabó toda discriminación de las personas con eso es suficiente bueno pero la constitución se toma el trabajo de detallar y la primera que aparece es por origen étnico entonces se acabó utilizar como término peyorativo indio durante mucho tiempo nos acostumbramos a ofender a esas personas es un indio lo digamos así como un ser despreciable se acabó eso la constitución lo prohíbe terminantemente dice queda prohibida y la prohibición es de la constitución no es mía entonces se acabó utilizar términos peyorativos o en forma de molestia o de bullying para estas personas ahora bien como habla de la dignidad bueno y que entiendo por dignidad la dignidad deriva de latín dignitas que significa grandeza o excelencia es la calidad inherente a la persona humana que le hace única y respetable cada uno de nosotros y de nosotras son personas o somos personas únicas fíjate bien ve tu rostro vete tú en el espejo admírate porque eres único claro hay muchos hombres y mujeres y a lo mejor hay algunos que se te parecen mucho tu hermana gemela si tu papá si se parecen mucho pero son personas diferentes eres único eres irrepetible por eso cuando nos llegas a faltar perdemos todos perdemos a una persona que con todos sus defectos y virtudes era única irreemplazable claro alguien ocupará tu lugar en el trabajo y hasta en la familia pero tú eres único e irrepetible por eso eres grande eres excelente tienes dignidad así pensaban los romanos por eso crearon esa palabra de dignitas esa calidad pues es inherente a los seres humanos por eso fíjate que de los seres humanos hacemos biografía de los animales hacemos monografía viendo cómo se comporta una persona un animal en su especie pues estamos viendo a todos los de su especie por eso se habla de monografía pero nosotros cada uno de los aquí presentes y de los que están fuera de nuestra audiencia cada uno tiene una vida particular se parecen muchas cosas a unas vidas a otras pero es particular por eso se hace una biografía de cada uno de nosotros esa esa dignidad hay de dos tipos una es de nacimiento de origen y otra es de derivación o adquirida la de origen se da porque naces como ser humano y ya desde que está en vientre la persona debe tener un tratamiento específico y cuando nace la criatura ese pequeñito que apenas pesa unos gramos y tiene una dimensión muy pequeñita ya tienes que darle un tratamiento diferente a lo mejor todavía ni siquiera sabemos su nombre qué nombre le vamos a poner pero ya el niño no puede ser tratado como un objeto ya tiene que tenerse respeto cuidado atención especial para esa criatura porque no es cualquier cosa es un ser humano entonces esa la tienes desde que naces y la conservas toda tu vida ¿sí? incluso hasta después de tu muerte tus restos no pueden ser depositados como si fueran basura en un tiradero entonces esa es la dignidad de origen la dignidad adquirida ¿sí? esta es de honor es la que tú vas formando con tu vida como te pasa a ti eres una persona respetable en tu comunidad ¿por qué? por el ejemplo que das por toda la obra que has realizado por todo lo que te reconoce la gente que te conoce ¿sí? entonces esa es una dignidad que tú adquiriste como adquiriste tu profesión esa algunas personas no la logran al contrario logran un desprestigio por ejemplo un homicida por ejemplo una persona que altera el orden etcétera pero conserva la primera la de origen por eso aunque se esté en una prisión purgando una pena por delitos muy graves esa persona no puede ser tratada como si fuera un objeto ¿por qué? pues porque es un ser humano entonces con todo y su desprestigio pues debe ser tratado con el respeto que merecen las personas este principio fue postulado por la escuela estoica de la época de los griegos y los romanos y luego fue divulgada por los pensadores cristianos humanistas y racionalistas actualmente el concepto de dignidad es uno de los pilares que sustentan el desarrollo y ejercicio de los derechos humanos la declaración de las naciones unidas sobre derechos de los pueblos indígenas se basa en el convenio número 169 de la organización internacional del trabajo la OIT sobre pueblos indígenas y tribales ratificado por México el 5 de septiembre de 1990 entonces ya forma parte de nuestro sistema normativo es muy importante esta declaración de los derechos humanos de los pueblos indígenas que se basa en el convenio número 169 de la OIT no pierdan de vista este convenio 169 de la OIT porque ahorita vamos a hablar de lo que ya les anunciaba hace un momento ¿te acuerdas es que el artículo primero del artículo segundo de la constitución nos dice a quienes debemos considerar pueblos indígenas bien y mira lo que dice el artículo 1 del convenio de la OIT el 169 en su inciso B dice a los pueblos en países independientes considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la conquista o la colonización o establecimiento de las actuales fronteras estatales y que cualquiera que sea su situación jurídica conservan todas sus propiedades sus propias instituciones sociales económicas culturales y políticas o parte de ellas si tú recuerdas lo que te dije no te olvides de esto tenlo por ahí a la mano ¿se acuerdan? y lo comparas con lo que dice el convenio 169 casi es textual quitando palabras de aquí o allá acomodando ciertos vocablos es lo mismo ¿sí? ¿a quiénes se les considera indígenas? pues se les considera indígenas a aquellas personas que habitaban antes de la conquista por ejemplo y que conservan sus prácticas originales o parte de ellas o sea que nuestro constituyente permanente cuando estableció en el artículo segundo el concepto de pueblos originarios la pues digamos la redacción es similar al convenio del 169 de la OIT y luego en la parte 2 de este artículo dice la conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente convenio eso es lo que dice nuestra constitución porque te decía no puede haber que en el acto de nacimiento pongamos es indígena ¿verdad? no simplemente la conciencia de su identidad también lo tomamos de la OIT como puede verse en los párrafos los primeros párrafos del artículo segundo de la constitución reproducen las disposiciones de este convenio 169 de la OIT por eso quería que no lo olvidaras ahora vamos a hablar del derecho indígena el derecho indígena es una especialidad jurídica conformada por los distintos sistemas normativos generados por los pueblos originarios y las comunidades que los integran y que junto con el derecho formalmente legislado integran el sistema jurídico mexicano fíjate oh sorpresa porque yo estudié mi carrera como tú en alguna universidad y pues nos enseñaron derecho administrativo y constitucional y fiscal y agrario y lo que quieras igual que a ti pero nunca me dijeron que mi formación como abogado tenía que integrarse con el sistema jurídico de usos y costumbres de los indígenas me vine a enterar de esto cuando ya estaba ejerciendo la carrera y ya no eran tiempos de la universidad y ahora veo que pues mi formación como abogado es incompleta porque tiene razón tiene razón esta definición esos usos y costumbres que se aplican en las comunidades de Oaxaca de Chiapas de Sonora de Nayarit de cualquier lugar de Veracruz de lo que quieras forman parte del sistema jurídico nacional y yo no sé si aquí en la audiencia hay alguna persona que me diga yo soy experto en derecho otomí o en derecho matlatzinka pues a lo mejor sí me daría mucho gusto conocer ese especialista yo declaro que no lo soy y mira pues efectivamente los sistemas consuetudinarios forman parte del sistema jurídico nacional por eso en muchas universidades sobre todo de estos estados que tienen mayor presencia indígena como Chiapas Oaxaca etcétera tienen entre su currícula académica la materia de derecho indígena para que los egresados y egresados de esas universidades pues sí conozcan al menos las principales características del derecho indígena de su estado ahora bien se trata entonces de una especialidad jurídica es el género próximo de esta definición y la diferencia específica que está conformada por sistemas jurídicos o sea empieza desde donde dice sistemas jurídicos hasta donde dice mexicano esa es la diferencia específica muy bien ahora voy a distinguir tres especialidades jurídicas derecho prehispánico derecho indiano derecho indígena mira derecho prehispánico el nombre te lo dice antes de España son las normas e instituciones jurídicas que regularon a los pueblos autóctonos de América cuando llegaron los conquistadores no eran estos no eran pueblos bárbaros tenían sus sistemas jurídicos no hay un derecho prehispánico sino muchos el derecho azteca el derecho olmeca el derecho mixteco zapoteca y así entonces estos pueblos tenían sus propias normas por eso se habla de un derecho prehispánico por ejemplo el azteca el derecho indiano es el conjunto de normas instituciones procedimientos y principios filosófico jurídicos que España aplicó en sus territorios de ultramar cuando llega la dominación española ellos establecen en todo el continente un derecho especial que se le llama indiano porque era para las indias occidentales por un error geográfico histórico que todos sabemos don Cristóbal Colón pensó pero pensó equivocadamente que había llegado a la India india a la India del continente asiático después se dieron cuenta que no era así que se trataba de un nuevo mundo pero ya no corrigieron su error siempre hablaron de los reinos de las indias occidentales y se estaban refiriendo a la Nueva España al Perú a Argentina entonces por eso se llama derecho indiano se les aplicaba a los indígenas claro pero también a los españoles y a los creollos y a los mestizos y a cuantas castas había en este territorio por eso el derecho indiano no es el derecho de los indios sino el derecho de las indias claro de las indias occidentales entonces también los españoles quedaban comprendidas en ella ahora el derecho indígena como ya lo vimos es el conjunto de sistemas jurídicos de origen consuetudinario actual los que rigen ahora a las personas integrantes de pueblos y comunidades originarias entonces cuando yo veo los tres nombres prehispánico indiano indígena se me hace como que es lo mismo pero no lo es uno habla de un derecho que fue histórico ya no existe el derecho azteca por ejemplo otro habla del derecho que también es histórico el indiano el que España aplicó en las indias el que abarcaba también a los españoles y el derecho indígena que ese es actual el que rige a cualquier comunidad originaria en nuestro territorio y aquí habría que añadir a los afrodescendientes ahora existen varios derechos prehispánicos esto ya lo habíamos visto esto ya lo lo saltamos vamos ahora a la evolución histórica del tratamiento hacia los indígenas a los indígenas no siempre se les trató igual por ejemplo a la primera mitad del siglo dieciséis los primeros años de 1500 pues era el momento de la conquista y entonces hubo exterminio y dominación ¿sí? a pelear contra los indígenas a someterlos pues ellos tenían superioridad de armas los indígenas tenían armas de piedra frente a armas de pólvora y caballos que traían los españoles o sea de entrada era muy desigual entonces primero fue la conquista implicó muerte destrucción y luego la dominación ir conquistando territorios no solamente a los aztecas sino a todo lo que ahora es el territorio mexicano en la segunda mitad del siglo dieciséis vino la protección y el aislamiento del que ya nos referimos los frailes protegiendo a los indios y el irse a vivir en lugares remotos luego en los siglos diecisiete o sea mil seiscientos y dieciocho primera mitad del diecinueve pues viene la discriminación y marginación los vamos a discriminar los vamos a ridiculizar ofender y además los vamos a marginar están fuera ya vimos nosotros que ni siquiera hubo mención a ellos en los planes de independencia si yo veo los sentimientos de la nación la constitución de Patsingán y otras declaraciones que se dieron en la guerra de independencia ellos no aparecen aunque ellos participaron en la guerra de independencia pero no se les menciona si en la segunda mitad del siglo diecinueve que ya es el México independiente hubo despojo y marginación fueron despojados de sus tierras lo que no hizo España España no los despojó de sus tierras de sus propiedades agrícolas si lo hicimos los mexicanos ya independientes en el afán de regularizar la tenencia de la tierra se habló de llevar a cabo juicios para demostrar la propiedad de la tierra hubo lo que se llamó la política de colonización y entonces tú tenías que demostrar con documentos que eras propietario de tierras los indios no tenían documentos porque ellos como son su derecho es consuetudinario pues esa la palabra todavía hoy en algunas comunidades y no muy lejos de la ciudad de México aquí mismo en el estado de México pues nos encontramos que esa la palabra mi papá me dejó este terreno hizo testamento no pero él así lo dijo y con eso es suficiente no tienen ningún documento bueno pues entonces como no tenían documentos se les despojó de sus tierras y estas fueron vendidas a los grandes terratenientes entonces por eso hubo despojo y marginación desde luego que los indígenas se opusieron y en algunos lugares se rebelaron hubo rebeliones en Sonora en Nayarit en Chiapas pero pues eran aplastadas a sangre y fuego luego en la segunda en la primera mitad del siglo XX se trató de asimilarlos a ver vamos a hacer una política vamos a quitarles lo indio por decirlo de una manera muy cruel van a vestirse ya como occidentales los vamos a bajar a las ciudades van a hablar español y ya lo de indígenas se quedó atrás ¿sí? pero pues eso tampoco es correcto porque entonces rompen sus tradiciones su cultura y hemos hablado de eso a Canadá le pasó lo mismo dijo a ver que vengan los indios aquí a la ciudad les damos propiedades los exentamos de cuestiones fiscales y se les quita lo indígena pues luego Canadá fue acusado en foros internacionales de etnocidio cultural porque estaba acabando con las culturas indígenas y luego también se le pusieron en contra a los propios ciudadanos canadienses que decían oye porque a los indígenas los dejas exentos de impuestos y a mí no entonces hay canadienses hay canadienses B o todos pagamos impuestos o ninguno total que Canadá tuvo que dar marcha atrás porque no resultó eso de asimilarlos lo mismo pasaría si todos los occidentales quisieran asimilarse a los indígenas pues tú que no eres indígena no estarías de acuerdo entonces tan injusto es una cosa como la otra entonces mejor no asimilarnos pero bueno se intentó luego vino en la segunda mitad del siglo XX visibilidad y reconocimiento pues empezamos a ver ah pues ahí están los indígenas no los habíamos visto el primero que los vio fue don Ricardo Flores Magón como yo te dije en 1906 fue el primero que dijo ah también hay indígenas bueno entonces en la segunda mitad del XX ya los vimos hicimos las reformas reconociendo sus derechos y luego viene la actual situación siglo XXI ya les dimos autonomía incluyente o sea somos un solo país somos una composición multicultural entonces son autónomos pero los incluimos dentro de toda nuestra cultura nacional no vamos a balcanizar el territorio bueno eso lo quitamos evolución histórica ahora vamos al marco normativo el número 3 ya vimos esa evolución histórica del tratamiento de los indios y nos vamos a cuáles son las normas que lo rigen en primer lugar la costumbre porque ya ves que se habla hasta de usos y costumbres entonces bueno pues en ese caso la costumbre como abogado sabemos que es la primera fuente formal del derecho los primeros pueblos lo que tuvieron eran costumbres cuando todavía lo inventaban democracia parlamento congreso iniciativa de ley todo eso no lo conocían pero sí se se regían por sus costumbres la costumbre la vamos a definir como una conducta social reiterativa y obligatoria necesariamente considerada positiva aquí se habla de la distinción entre hecho social hábito uso y costumbre porque nosotros hablamos de usos y costumbres bien vamos a hacer rápidamente este ejercicio esto más que más que los abogados son los sociólogos los que nos explican esto mira primero partimos de un hecho social ¿qué es un hecho social? es un acontecimiento humano que se da en el marco de una sociedad puede ser positivo o negativo desde el punto de vista conductual o de ética un hecho social es una conducta que hacemos frente a los demás ahorita mismo tú y yo estamos haciendo hecho social tú me estás haciendo favor de escucharme y tenerme paciencia y yo tengo el honor de hablar hacia ti pero estamos en sociedad aunque estemos virtualmente así en cajitas estamos virtualmente como si estuviéramos presentes lo que tú haces yo lo observo y lo que tú haces lo que yo hago tú lo estás observando es un hecho social es algo que ocurre frente a la sociedad y en realidad lo que llamamos la vida social está hecha de puros hechos sociales un hecho social más otro más otro más muchos forma la vida social es como una pared está formada por varios ladrillos cada ladrillo le vamos a llamar hecho social pero puede ser positivo o negativo por ejemplo es bueno que tú tomes esta clase te puede dar información que te interese es bueno que yo la dé es mi obligación como académico eso es bueno pero en este mismo momento que estamos aquí hablando de estas cosas de los indígenas tal vez a unas cuadras de nuestro lugar de donde estemos se está llevando a cabo un robo están asaltando a una persona eso es nefasto eso es un delito eso es muy peligroso pero eso es un hecho social claro negativo nos reunimos los amigos a platicar en un café y a decir la broma y a comentar muchas cosas eso es bueno que bueno que tengamos esa convivencia pero a lo mejor en la mesa de al lado una persona está hablando mal de otra que está ausente eso está mal pero también es un hecho social por eso los hechos sociales pueden ser buenos o pueden ser malos ahora bien ¿qué pasa si subimos un escalón y entramos al mundo del hábito? el hábito es una conducta reiterativa que una persona tiene y también puede ser positivo o negativa entonces me tomo a una persona por ejemplo a ti tú tienes hábitos conductas que tú reiteras la verdad si tú te observas tu día a día desde que cobras conciencia cuando despiertas hasta que la dejas descansar con tu sueño en la noche todos los actos que realices en el día son mucho de hábitos tienes una forma de asearte tienes una forma de desayunar una forma de llegar a tu trabajo o sea repites repites a tal grado que si alguien te conoce con cierta cierta profundidad sabe hasta lo que vas a hacer cómo vas a reaccionar por eso dices cuando le dijiste a mi mamá esto seguramente te dijo eso porque siempre dice eso si conoces también a tu mamá que ya sabes que es su frase son los hábitos conducta reiterada en una persona que también puede ser positivo o negativa hay buenos hábitos por ejemplo tú llegas puntual por ejemplo tú eres eficiente en tu labor por ejemplo procuras que tu comida sea sana haces ejercicio esos son buenos hábitos pero hay malos hábitos por ejemplo una persona mitómana mentirosa pues eso está muy feo eso es un problema que debe tratarse la persona que fuma pésimo hábito que come chatarra bueno hay buenos y malos hábitos y por eso los trajes que usan los religiosos y las religiosas les llamamos hábito porque siempre andan vestidos así con su trajecito café y su cordoncito blanco en la cintura por eso habla de sus hábitos y como ves pues cada quien tiene los suyos y unos son buenos y otros son malos y de hábito subimos la escalera y entramos al uso el uso es una conducta ya no personal sino colectiva que reitera una sociedad también puede ser positiva o negativa ya no una persona sino una colectividad por ejemplo ¿qué hacemos cuando alguien cumple años en México? ah pues le cantamos las mañanitas y eso es algo que siempre se hace y se ha venido haciendo desde vez de todo cuando es ya muy asunto de nosotros ¿quién sabe que se hará en Finlandia o que se hará en Chile pero en México se le cantan las mañanitas y entonces hay buenos usos por ejemplo el mexicano es muy cordial muy hospitalario siempre queremos quedar bien con el que llega a casa o con el que nos visita pero también hay hábitos negativos por ejemplo muchos mexicanos son impuntuales tú no porque eres una excepción pero la gente es impuntual tan es así que no nos citamos con precisión no decimos nos vamos a ver a las 7.54 no entre 7 y 8 como tirándole a 9 en otro lugar son muy puntuales pero entonces hay usos buenos y usos malos y de ahí nos vamos a la costumbre subimos otro peldaño y entonces es una conducta social reiterativa y obligatoria que necesariamente debe ser positiva porque ella es una fuente del derecho y el derecho como decían los romanos nos debe incitar a lo bueno la bonitas del derecho ellos decían así bonitas no bonitas bonitas son las mañanas en Acapulco no bonitas porque es latín el derecho siempre nos debe llevar a lo bueno y entonces los dos últimos términos son los que usa la constitución y los que usa el derecho de los indígenas el derecho indígena usos y costumbres los usos son en una colectividad pero pueden todavía ser positivos o negativos por eso la constitución dice siempre que no violen los derechos humanos y los derechos de la mujer lo dice en varias partes del artículo segundo y la costumbre esa ya no puede ser negativa ¿por qué? porque ella es una fuente del derecho tiene que ser a fuerza positiva y vamos a dejar aquí de presentar esto porque pues como todo el tiempo se nos vence Cronos es implacable ¿verdad? Cronos Cronos el dios del tiempo es implacable ¿te acuerdas que se comía a sus hijos ¿verdad? por eso da tanta ternura cuando alguien dice estoy matando el tiempo no mi amor el tiempo te mata a ti porque el tiempo es implacable y ya nos marca que son 56 10 56 faltan 4 minutos para que termine la exposición de hoy entonces no sé si alguien quiere hacer un comentario o quiere hacer alguna pregunta pues con mucho gusto yo les dije interrúmpame aunque yo esté hablando no hay problema pero bueno a lo mejor te reservaste para el final pues podemos aprovechar lo poquito que nos queda por si hay alguna pregunta no hay alguna pregunta algún comentario mañana seguiremos con la explicación obviamente porque vamos a entrar ya al mundo ya en sí de la consulta ahorita la hemos tocado así pues digamos al paso pero mañana pues ya va a ser esto muy muy centrado en la consulta alguna alguna duda algún comentario no pues mira si no lo hay lo único que me resta claro no sé si aún quede por ahí nuestro amigo el licenciado don Vicente sí por aquí está don Vicente don Vicente en su chat no tiene algún alguna intervención no doctor no hay comentarios pues si ustedes gustan lo dejamos hasta aquí y continuamos mañana tempranito ya saben verdad y este y mañana terminamos el tema les mando a todas y a todos un abrazo muy muy cordial muy cariñoso cuídense mucho ya saben que el bicho sigue por ahí dando mucha preocupación y para que no sea problema y mañana nuevamente más de acuerdo muy bien gracias buen día gracias doctor hasta luego hasta luego hasta luego